¡Espíes! Os voy a deciros... ...que por cuarta vez... ...me enfrento... ...al póker... ...porque el póker es para todos. Yo no quiero intimidarles, no les quiero preocupar... ...de de luego que no, es mi última... ...pirrioridad... ...porque hoy... ...hemos venido... ...para esto. ¡Ah! El póker... ...el póker majestuoso... ...primordial. Desde luego... ...no quiero yo preocuparles... ...pero vamos esta vez... ...de buenas, así que no perdamos más tiempo... ...porque yo os dije... ...que la próxima vez... ...darían golpe... ...aunque es el póker. ¡Vayamos a ver... ...espíes! ...el 8... ...perfecto... ...me parece esquisito. ...se complican las cosas... ...se doblan... ...me están tocando los cojones... ...no se puede... ...es que no se puede... ...no se puede... ...no se puede... ...no se puede... ...ni así puede... ...yaaaa... ...ah... ...siofe... ...me gusta... ...me gusta... ...me gusta... ...como pinta... ...esfrías... ...seis... ...perfecto... ...seis... 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 ...cuatro... ...cuatro... ...tampoco... ...dos... ...desde la vacana... ...nueve... ...oh... ...veis como va pintando esto mejor... ...espíes... ...palabra del direcror... ...como dice la norma número 3... ...al direcror... ...por encima de todas las cosas... ...o sea que no me subestiméis... ...porque no pienso perder... ...no pienso ser corrupto... ...ante nada... ...no pienso ser corrupto ante nada... ...porque no les habla a mi de los cojones ser corrupto... ...ni como a otros... ...ja... ...no me vale... ...un nueve... ...tampoco desde luego... ...no me vale... ...no me vale... ...la... ...cu roja... ...se me va desahogando... ...es de un poquito más... ...espíes... ...dos... ...dos... ...no... ...dos no... ...no... 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 ...ya... ...está vuestro propio direcror... ...está hasta los cojones... ...del puto póker... ... ...pujamos a ello... ...vamos a demostrar... ...nuestra pura fuerza... ...tres... ...puto tres... ...cuatro... ...tres... ...dijo mis cojones... ...vamos a mis cojones... ...es que eres... ¡Gilipollas! 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 Pienso caer en la trampa del puto Poker porque no me sale de los cojales ¡No! Necesito una carta Es bueno, a ver... Si, hombre, necesito un cierto No puedo permitírmelo más Porque no me lo perdonaría en la puta vida Por fin un poquito de salgamiento, joder Vamos que la cancelaremos esta vez, cojales espías Vuestro director no es absolutamente corrupto Y os quede claro, el director puede contar Lo que acabo de hacer es neta sin sincronizada y lo aprendí en Rusia Que os quede claro, os doy declar la desperdicia Una miserable vida por nada ¡Por nada! ¡Vamos a conseguirlo por fin! ¡Vamos a conseguirlo por fin! ¡Vamos a conseguirlo por fin! ¡No! 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 ¡Y el 2 Rojo! ¡No es eso! ¡Después de tanto tiempo deseando esto! ¡Lo estaba esperando! ¡Vamos a apretar el botón! ¡No sé si a los espías! ¡No soy corrupta! ¡He cumplido con mi palabra! ¡De honor! Voy a ponerlo en pausa y cuando haga esta escadera... ¡Lo pondré! Hay que celebrarlo como la Fórmula 1 ¡Ejos de puta! Fijaros, ¿eh? Fijaros... ¡Los escaleras que os prometí! ¡Estos 20 euros! ¡No han sido en vano! Quise celebrarlo como la Fórmula 1 Ustedes creen que os ha dicho que no es corrupto. Aquí tenéis la prueba.